¡Hola! ¡Yo soy Oli! Y les traigo un nuevo video en Roblox Y esta vez vamos a cambiar de juegos Hoy vamos a jugar al último en salir gano O sea, si yo salgo de acá, gano ¿En serio? Bueno, como lo escucharon Si salgo de acá, gano Y... A ver, me tengo que subir a una roca o terreno alto A ver, ¿acá estoy segura? ¡Sí! ¡Sí! ¡El suelo lava! ¡Perdieron un montón! Así que el suelo es lava En un tornado va a aparecer, en una... ¡Ya! Pero que se vaya la lava ¡No! 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 ¡Porque se fue la lava! ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Es re difícil esto! No, que mina ¿Te explota? A ver, no, no, yo no voy a probar Así que por si caso me alejo A ver, hay un agujero en la pared Hay que saltar, yo estoy mala en esto No sé por qué, pero soy mala Ay, no, no, este lo odio ¡No puede ser! ¡Este lo odio! ¿Saben qué? Me van a ir a las esquinas Soy tramposa ¡Eh! ¿Por qué me hicieron la cabeza grande? ¿Por qué me hicieron la cabeza grande? Bueno, chicos, ahora... Tengo la cabeza grande ¡Jiji! Tengo la cabeza grande No me insulten A ver... ¡Ay! Alguien es chiquitito Parece... Bueno, me quedo la cabeza así No me insulten por esto Pero el juego lo he decidido Mi culpa no es ¿De dónde salieron los yunques? ¿Yunques? ¡Ay! Alguien se murió ¿Será los yunques? Eh... No toques los cactus ¡Ay! No, no Yo me voy a alejar Yo me voy a alejar por si alguien lo sea a tocar Para, ¿qué pasa si yo lo toco? A ver... ¡Ay! Esto es un ovi Creo que está ahí arriba ¡Ay! Mirá, me puedo... ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Te sacaste el cactus! ¡Me subí sin querer! ¡Un botón va a spawnear en...! ¡Ahí está! ¡Me lo voy a tocar! ¡Me lo toco yo! ¡No! ¿Qué? ¡No! ¡Un tornado! ¡No! 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 ¡Me elijo! ¡Me elijo! ¡Ah! ¡Ay! ¡El piso es hielo! ¡El piso es hielo! ¡El piso es hielo! Sí, los meteoritos ¡No! 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 ¡Los meteoritos! ¿Qué pasa si yo digo gané? Acá como una tramposa A ver... Voy a poner gané Gané y voy a estar saliendo del círculo ¡Gané! No, bueno, no me voy a salir de verdad No, mentira Bueno... ¿Qué pasa si yo me salgo del círculo? Parece que te saca vida porque... A ver... ¡Ay! Le van a dar una bobina de velocidad por 60 segundos ¡No vale! A mí me dieron lo malo ¿Y por qué hay alguien acá? Este no estaba, ¿eh? Parece que es del juego ¡Ay! ¡El círculo se está haciendo... ¡Ay! ¡No! ¡Cabe! ¡Se hace más chiquito el círculo! ¡Está re bueno esto! ¡Está re bueno! A ver, voy a decir otra vez gané Para que digan eso A ver, dale ¡Gané! ¡Gané! Dije gané Soy una tramposa ¡Ay! No, me saca vida, cierto Bueno, no voy a dejar de hacer más lío ¡Ay! Hay una pelea de pelotas de nieve, parece Y otra vez los yunkers No, esto rojo significa donde van a caer los yunkers Así que yo me voy ¡Yo me voy! Así que... Una gota de suministros ¿Qué será? A ver Eh... No sé No tengo ni idea lo que es Pero bueno Vamos a tener que... Uy, la gente se murió Bueno, debe ser por este pico Este que está acá Yo por si acaso no lo toco Sí, se murió por el pico ¡Ay no! Otra vez este A ver, ahí está Voy a sacar a través del espacio Un láser va a aparecer ¡No, no, no, no! ¡Lo que más odio! Yo esto soy... ¡Ay no! No salté ¡Esto! Que toque otro a su suerte Y está lloviendo tacos Parece Parece que está lloviendo tacos Y un lava spider Está spawneando en... ¡Ay no, no, no! Yo por si acaso No lo toco Porque se lava ¡Ey! ¡Un taco! ¿Están lloviendo tacos? ¿En serio? ¡Ay no! ¡El mapa tiene fuego! Bueno ¡Ay! Acá hay tacos Voy a comer un taco No, desaparece el taco No vale A ver En... Se está haciendo más chiquito ¡Ey! Que da... Recién ahora Quedan seis jugadores Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Mentira El juego dijo siete Digo dijo seis Y en realidad son siete Así que parece que nos mintió Otra vez el pico este Mero, gente Cinco Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Ahora seis De verdad Es que no me está tomando a mí No vale Maldito juego No me quiere A ver Tres spinners Se spawnean en... Bueno Me voy Me voy Esto creo que me va a llevar al más allá Al infinito Y más allá Así que no Debo meterle un gigante ¡Ay! El gigante se llama gordo Y es grande Qué rando Bueno No, otra vez el pico En serio Otra vez Y ahora van y lo tocan Seguro Está re chiquitito No puede ser Re chiquitito Ay, no, no Mi Mi peor temor Que toque A ver La licuadora No Pensé que me había ido Eso por miedo O sea Ay No sé cómo hice Pero me esquivé La licuadora Ay No entiendo A ver Coches de choque Quiero subirme a un coche Quiero subirme a un coche Quiero subirme a un coche Los parachoques Ay, no Ay, tengo que ir para acá Ay, no No, 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 no Que no me atrope Por si acaso yo no salto Porque Ahí está Quiero Ay, no No Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Ya Ay Ay, no Que difícil Ay, ya veo que ahora voy y me tiro No, por si acaso yo me quedo acá quieta Porque ya veo que Vienen y Bueno Aparece un fuego molesto Este fuego Y todos van a tener una hamburguesa Aparece Ay, una hamburguesa Que rico Me voy a comer una hamburguesa Mmm Que rico Me encanta esta hamburguesa Se ve Ay, no No, no, no ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Otra cosa rara Ey, esto va más rápido parece No sé Pero alguien va a tener un spin Uy En Ahí está Ah no, listo Ya se fue el coso A ver Tres Otra vez los spinners Que ya me estresan Por suerte Ya Esto No, no, no No están acá No me salió la palabra Qué mal No me salió la palabra Muy bien, eh Oli Muy bien, Oli Bueno Es un black hole No te acerques a él No te acerques a él ¿Qué pasa si se me acercó? El cielo El cielo El cielo El suelo Es hielo A ver Me voy a subir a este Me gusta A ver Ay, no Escalada de armadura Me la voy a perder Bueno, no importa Ya fue Lo voy a hacer igual Aunque no pueda Un volcán apareció Un volcán No Llegó la nube Que tiene el pelo Este pelo Bueno, no es nube en realidad Porque si no Ay, no Ay, tengo una mesa Tengo una mesa Voy a tirarla Voy a tirar la mesa No No le saqué a nadie Otra mesa Otra mesa Otra mesa Otra mesa Otra mesa No, me sacaron la mesa Bueno, me voy a ir acá A ver Ay, no Me sacó vida la pelota de nieve No vale Bueno, una gota de suministro Se está cayendo Un tren fugitivo Parece que no Ay, no No ¿Dónde hay un tren? Ay, no Me va a atropellar el tren No Me atropelló el tren Me atropelló el tren Ay, casi me Casi me Me choca Y me mata el tren ¿Ustedes pueden creer? Me quedé Miren mi vida Miren la vida que tengo O sea, no me No me No me gasten más la vida Ay, voy a subirme Por si acaso Y Tres spinners Se spawnean en uno Ya Ay, me sirvió la plataforma Que yo por si acaso Me voy acá Por si ya desaparecé Y aparezco ahí Así que Las backrooms No, ya no me irá En las backrooms Porque están muy lejos Y capaz que me muero Y No Es un gran riesgo Ay, soy chiquitita Sí, perdí mi cabecita Ya no tengo más La cabezota Voy a A ver Voy a salirme No, mentira Voy a salir A ver Voy a decir Gané Gané toda chiquitita A ver Voy a decir Gané A ver Gané Gané Voy a ser Un gigante Va a ser Yo soy toda chiquitita No vale Gané 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 No, mentira Ay no Que casi me muero Me estoy muriendo por Ustedes pueden creer Ustedes pueden creer Que me acabo de morir Me acabo de morir No vale Voy a regresar al lobby Último intento Último intento Y si no lo hago No, listo Chicos Se termina el video Porque miren Lo que falta Para que empiece Así que Chicos Vamos a terminar el video No se olviden De dejar el like Obvio Porque si no Les voy a traer Mala suerte No, mentira No soy mala Bueno, pero dejen su like Suscríbanse Y vayan a TikTok Búsquenme como OliGatos Con doble S Y Chau 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 Chau